¿Qué tal Guerreros del Camino y Amazonas de la Carretera? Pues bueno, continuando con lo que vendría siendo el video del evento que tuvimos con Bento, pasaríamos a la cuestión, después de lo que vimos, fue de la degustación de la comida por parte de Pinche Gringo, muy sabrosa por cierto, y de ahí pasamos a lo que era probar las motos, sobre todo vimos la Luki, vimos otras más, después les invito a que la vean, el espacio era un poco pequeño como para poder dar una retrospectiva completa de cómo se ven estas motos, cómo se sienten el manejo, pero para lo que era el evento, una prueba de manejo y poder disfrutar de varias motos al mismo tiempo su manejo, valió la pena, creo que sí nos funcionó esta situación. Si gustan vamos a pasar a verla. Bueno, pues bueno, teníamos que hacer la prueba, sobre todo la medicina, y para vernos cómo se sienten el motor, ¿Qué tal? Les gustaría que escucharan el ruido. ¡Potencia señores! Bueno, vamos a escuchar la prueba, pues bueno, que tal más, más con ella. Podemos ver que la Riders responde muy bien, su arranque es ligero, muy cómodo, y no tiene la potencia de la Luki 7, pero obviamente por el cilindraje, pero como tal, para ser una moto pequeña, pero para andar ahí en la ciudad. Gracias. Bueno, pues estamos hablando del señor Jesús Rodríguez, el cual muy amablemente, nos va a hacer favor de explicarnos un poco de datos técnicos, de las dos motos que acabamos de ver en los videos y en las pruebas. ¿Puedo hablar de una vez, güey? Señor Jesús, muchas gracias. Muchas gracias a Juan Juan, cuando ya les decimos. Muchas gracias Juan. Sí. Me gustaría, si me tienes que abordar un poquito de datos técnicos, de estas dos motos que tenemos aquí. Pues mira, primero la Street Road es una motoneta, tipo vintage. ¿Qué datos técnicos te puedo brindar? Bueno, es una moto de 150 centímetros cúbicos, automática, te da un rendimiento de 30 kilómetros por litro, su tanque de gasolina, aunque es pequeño, de 6 litros, bueno, te brinda una gran autonomía, ¿por qué? Porque es una moto que no gasta tanta gasolina, ¿no? En esta moto se diseñó con una pequeña caja, que no todas traen, fuerte equipaje muy bonito, muy bonito para un casco, los guantes, y el diseño es básicamente retro, ¿no? Un diseño vintage, es una de las dos motos que tenemos con ese estilo, que es la Street Road, y hoy ya tiene un color diferente, estamos innovando en los colores verde y azul metálico. Perfecto. Una pregunta, ¿cómo estamos en el frenado? ¿Todavía es frenado normal? Mira, el freno delantero es de disco, el freno trasero es de tambor, brinda un excelente frenado, dado que el peso de la moto no es tan alto, ya una moto de ese tipo te pesa entre 90 y 100 kilos, pero aún así con los frenos que tiene actualmente, y te da un muy buen frenado, sin mayor problema. De hecho, ahorita las amazonas que están haciendo la prueba, las veo que muy tranquilas, están mandando perfectamente, tomamos un video de ellas, y pues bueno, divirtiéndose. Así es. Pues le agradezco mucho. Gracias a ti, Juan. Al contrario, y estaremos dando otra lata después. Hasta luego. Gracias. Bueno, espero que por haya pasado increíble, que esta experiencia se la lleven, que la compartan con sus amigos, y obviamente, si se quiere, comprar una moto, que sumente a este evento. Quiero invitar al equipo de evento completo, a tomar una foto, opportunity, con Alexis Yanda, que se nos pasen al escenario. Gracias. 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 Gracias.